Pero que corno, boludo Me tiran los globos en la cara No, es un idiota Tomate el paro Ya le ganaba por 3 puntos Ahora tengo que esperar a guardar la partida No, la verdad que tuve suerte, tengo que admitir porque no encontré bien la estrategia Uy, boludo, y esto que... Esto lo voy a jugar hasta que me muera Lo que pasa es que tengo que... Quiero guardar la partida, boludo Más que quiero... Es mío que quiero morir a propósito para guardar la partida No quiero que se corte la luz ni nada porque son ahí Bueno, a menos ya vieron que le gané, boludo Me importa un corno Si se explota la luz es un truco y a menos Nah, pero... Fuera de joda, a ver Vamos a intentar avanzar un toque, a ver Por acá Che, para Capaz que hay un precipicio Capaz que tengo que ir por acá No? Find shining treasure de bag No, boludo Espera que lo agarro Este es el precio Ah, es por acá O sea, que me tira de vuelta porque ahí sí que me mato Che, que lindo Me gusta Me parece que no puedo saltar bien, así que vale Ay, la mierda Que no se rompa el piso, por favor Te lo tengo que decir, boludo Ay, la conferencia Dale, negro, cabeza Dale, boludo No Pero hasta dónde tiene que ir Es la Panamericana esto, boludo Es larguísimo Y eso que estaba congelando el tiempo y todo No sé si ese juego Te lo suele dar más seguido Ese reloj acá Ay, Dios Justo vienen en ese momento Dale, boludo Estoy viendo que está la cabeza del tipo Y salto igual Qué tipo tarado Sí, ves Bueno, al menos pasé de mapa, boludo Qué crees, justo venían dos boludos No sé si Si no hubiera congelado el tiempo No sé si lo hubiera logrado Bueno, entramos al Palacio de Drácula Ya completamos el coso del reloj Y toda la pelota Así que Che, me parece que están comiendo, boludo Uff Ah, no, no estoy bien Che, son muñecas, boludo, esto No, boludo Muñecas, boludo No, boludo Es un quilombo esto Que te atacan muñecas ahora, boludo Pallacito, boludo ¿Qué es que se inventaron acá? Tengo que jugar un juego de terror, boludo Uno que tengo hace mucho tiempo Que le vengo diciendo que quiero jugar Y me refiero a ese Uno que es bastante zarpado Zarpado Me refiero que está bueno Pero sí Si quieren, obviamente ¿Qué dicen? Uno que se llama Silver Chains Está bastante bueno No es retro ni nada que ver Es un juego como de Tira algunos jumpers, qué sé yo Vamos a ver qué onda Bueno, me morí, che Me corté el pelo A ver si el juego Tengo más suerte o no Capaz que me quita la potencialidad De la ruloteca Le cortan los rulos Y está un poco de lor Sansón que le cortan el pelo Claro, son cofres Como que te tiran cosas Uy, las muñecas de miércoles Se calentaron los payasos Que maté una muñeca No, boludo Parece que te dio un golpe No, vine la muñeca ¡Jame! Tomá, muéranse Si Si pasa que te dio un golpe De morir Te voy a ver Las muñecas salen de la nada Igual tengo el coso Para congelar el tiempo Qué imbécil Cómo no me di cuenta Ya está Vamos a usar Bueno, a mí las muñecas Parece que no son tan jodidas Como por ejemplo Son las doñas florindas Por favor Lo que pasa es que Estoy de un golpe Me da una bronca No Uy, se responían las muñecas Boludo, soné Si, las muñecas Si se responían Las conferencias Pero qué corno Boludo Me tiraron los globos En la cara Suscríbete Que lo estoy pasando horrible No, venías tan bárbaro Me tiraron los globos Bien en la cara Pero qué conferencia Se me puso De una forma Re complicada Pero qué tal Dale que me agarran Todos los chabones Dale Antes la muñeca No era tan grosa Ahora de golpe Todos se volvieron Grosos, hermano Dale, agarra el látigo Boludo Te idiota Subí la escalera Total, igual la vida Se entiende Estoy tapando la parte Que dice player Y enemy Igual se sabe ¿No? Globos de miércoles Estoy otra vez a un golpe Igual que antes Solo que encima Ahora no tengo Nada La conferencia De la muñeca Esto me va a llevar Un tiempo Hasta saber Más o menos Cuando viene Dónde aparece Y memorizar el nivel Pro y error Qué malo que soy En este juego Dejate de joder Doy un paso Y ya me muero Doy otro paso No sé Resolver Los problemas La conferencia De los globos Boludo Encima te tiran globos La muñeca De miércoles Andando vuelta Por ahí Dale Y ahí viene El otro idiota Que se hace el tonto Ahí está Me hace un poco Me hace recordar Un poco Al nivel De Batman y Robin Boludo Aventura de Robin No es de Sega Boludo Boludo Me esquivaron Como si no hubieron Mañana Parece alguna Boludez Pero te sacan Vía Te agarran Yo desde que dije No, esto es fácil Que se yo Parece que no son tan grosas Boludo Mejor no digo más nada Mirá 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 como me esquiva El hija de pucha Sabe que el tipo Es un tarado Y tira siempre El coso para adelante Tira un golpe De vuelta Boludo Y parece fácil esto Te empiezan a tirar Los globos En la cara ¡Ay! ¡No! ¡Zone! Le he congelado Cada dos segundos Es porque quería Agarrar Saltar ahí A ver si había Una vida O una mierda O algo Yo que sabía Que era un enemigo Si no lo hubiera matado Pensé que era un pavo O algo Boludo Era una pavada ¡Dale! Me caigo arriba De la muñeca Boludo Lo respoiné En cada rato Encima está congelado El tiempo Che por cierto No lo estoy diciendo En ningún momento Pero la música De todos estos niveles Están buenísimas Lo que pasa es que Tanto que sufres con el juego No disfrutas de la música Aunque se te ponga La mejor música del mundo Viste Hecho por Bach Y todo Y no es una miércoles Porque el juego Quilombo Uy boludo ¿Cómo esquivé Esos globos? No tengo ni idea Ay boludo ¡Hijas de pucha! ¡Dale! Muñeca de miércoles Me hacen un ole Boludo No puedo Boludo No puedo Con esta muñeca Ahí boludo No El tipo Es un tarado Se hace Se hace La idiota No No Conferencia Que estoy de un golpe Que la muñeca Te saque dos de vida No un cuatro Boludo ¿Qué boludeces es esa? Soné Otra muñeca más Uy está llena de muñeca Boludo No ¡Es un idiota! Es que no sé Cómo desenvolverme Ahí boludo Es una locura Boludo esto Parece un idiote Del siglo XX Pero es un Bueno Llegamos con bastante vida Acá boludo Dejate joder Pero la conferencia Del esqueleto este ¡Dale! ¡Dale! ¡Dejen de venir! Pensé que no venía más Boludo ¿Cuánto? ¿Qué largo Que es esto? No puedo perder En esta primera parte Boludo Esa es una taradez Esta parte Decisos de miércoles Boludo ¡Ah no! ¡Me tiró la miércoles! ¡No pude ir a agarrar el coso! ¡Qué monstruo de miércoles! ¡Chabón! Me tiró la miércoles Boludo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tengo que andar cabeceando A toda la doña Florinda Junta ¡Desastre! Yo quiero llegar a la puerta De la monica rápido ¡No puedo! Boludo ¡No! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¿Tanto cuesta esta parte? ¡Pará! Tengo que matarlo rápido Para hacerlo todo Este tarado Antes me golpeo Y me revolteo Porque el tipo Es papel higiénico usado Entonces ¡Dale! ¡Dale! La mitad de la vida Hermano La mitad de la vida ¡Desastre! Pasa que no me deja ni saltar Justo se congela Hasta congelándose Es una porquería No Yo solo uso poderle ¡Ay Dios! ¡Pero llego! Boludo Justo te cabecean El peor momento Es que tengo que usar El reloj En los momentos ¡Mirá! Ya estoy a uno ¡Dale! Bajá la escalera ¡Imbécil! Ahí está Once ¿Dónde? ¿Dónde miércoles? Ah, no Si llego rápido ¡Pero dale, boludo! Me hace subir la escalera Para bajar de vuelta Sin nada ¡Fin, boludo! Por favor Sí, pero con cero Pierdo y a la miércoles Todo de vuelta Que si no uso esta miércoles Boludo La verdad que Dale Qué payaso de miércoles Se me escapó ¡Ah! ¡Soy un tarado! ¡Qué tipo imbécil! Venía bien, boludo Hasta se reponen Hasta los globos, boludo ¡Conferencia, boludo! Venía bárbaro ¡Pero venía bárbaro! Y vengo a caerme Sabiendo que este juego Es un desgraciado Te vuelven a poner Toda la muñeca de antes, boludo ¡No! Y me caigo arriba De la unicornia Iba a decir Del murciélago de miércoles Y encima tengo que volver A hacer todo de vuelta Porque necesitaba más vidas Si yo estoy nivel cero No pienso seguir Tengo que Bueno, pero la clave Es el costo del tiempo Congelarlo Despacito Vamos avanzando ¡Chau! Después me enfrento A la idiota Que tenga que enfrentarme De turno Y ya está ¡No! ¡Sí! Bueno, llegamos más rápido Esta parte de miércoles, boludo A ver Estábamos haciéndola todo bien Anteriormente Pero bueno Pasa que ¡Ahí la conferencia! Boludo Esas malditas globos, boludo Esos malditos globos, boludo La conferencia del globo Basta De tantas, boludeces ¿Qué globos? ¿Cómo un globo te iba a sacar vida? Este tipo no tuvo infancia Es un tarado Dale, boludo No puedo darle a nada, boludo Ay, conferencia Pensé que ya me daba, boludo ¿Podés matar a este tarado de una vez? Dale, que se me va a tirar el payaso en la cara, boludo Ay, qué miércoles esa Globo, boludo ¿Cómo te van a por el globo que te sacan vida? Ay, este murciélago es una porquería Dale, que me pongo nervioso Quiero pasar esta parte Menos, boludo Estoy tan cerca ahí De concretarlo Una miércoles Baja, subí la escalera Bajale Está bien Alerte P vais Me jodido Por ti No tengo No tengo No lo tengo No hay No, hay Noれ Cuando No No 別 Vino el globo Cuidado Que con locura, boludo Ah, bueno, mira vos Esto me hace acordar de la parte del castellano 4 Que volaban las cosas Si, se te tira todo en la cara, boludo, no Se te tira todo en la cara, no, boludo Pero que se cae Toda la miércoles, boludo, rompe la casa El tipo, Drácula Pero por qué me paré como un imbécil Y parpura la cara para que me pegue con el hacha Pará, tranquilo El tema es que ahora no tengo el congelamiento Estoy al horno Me pregunto cuántos stages serán para el jefe No, boludo, si ya sé que va a pasar eso Pasa que soy un alzado Mancalo un toque Otra vez, boludo, me lo tiran a propósito Y yo soy como un tonto, parece que lo hago a propósito ¡Ah, miércoles! Dejá de tirarme ¿Qué ponés? ¡Eh! ¡Un espejo me tiraron en la cara! Che, yo voy a ir por arriba, boludo A la mierda No, boludo, ya viene el idiota Me persigue ¿Qué piensas? Que tengo miedo ¿Pasa qué? Boludo Andate la miercoles Esto, quiero ir ahí ¡No! ¡Vale! ¡Ay, la miercoles! Pero tiene que estar allá arriba ¡Traspasa el piso! Pará Cayé, cayé Cayé, idiota Ah, lo puedo romper, joya Bueno, los redondos son los que ruedan Quirónico Pero igual, ya sé, la lógica Pero me refiero que cuando veo algo redondo Un espejo redondo Se me va a rodar hasta a mí Como acá Pero el tipo hasta que tira el látigo Lo piensa 57 veces, boludo Cayé Uy, acá hay uno ¿Ves, boludo? ¡Una bronca! El tipo tarda mucho en tirar el látigo Tarda en tirar el látigo Me lo ha venido re bien el gozo este De congelar el tiempo Aunque solo congelo a los enemigos No sé si los elementos como este Como Ahora cuando pelea Pelee contra piñón fijo Con quien corra o no sea Voy a estar Voy a estar al horno, boludo Dale, cáete de una vez Que te vienen las chapas, boludo ¿Habrá vida acá? Mirá, hay un pavo, boludo Ya no lo voy a usar Pero ya sé que hay un pavo Tengo que ir despacito Sé que el tipo No, mira que acá está el jefe, boludo Mirá, qué tipo tarado, boludo Dale, qué, qué corno, boludo Soy yo Es una versión mía Pero tira más vida Tómate el paro Ya le ganaba por tres puntos Y ahora todo de vuelta Porque soy un boludo Ya está Se va desde acá, boludo Bueno, el nivel parece ser bastante sencillo Lo que pasa es que la parte de la muñeca Los globos Las cosas en la cara Todo Yo no sabía Hay cosas que desconocés Obviamente te vas Pero bueno A ver si podemos pasar este nivel Antes de que termine el día, boludo Esta música me encanta Está muy buena, boludo Como que tiene una especie de nostalgia No sé cómo explicarlo Es medio 007 No le suena como 007 Dale No usó el tiempo No funcionó, boludo No me anduvo el coso del tiempo No me arrancó No me funcí Porque no me funcionó O sea, se quedó bugueada una muñeca ahí arriba ¿Qué onda, boludo? El tema es que estoy con un golpe de vida Eso es lo que me jode Quiero esquivar la muñeca Y se me tira el murciélago Y ahora sí que estoy al horno Porque no tengo nada Quiero pelear contra el maldito doppelganger de una, boludo Genchar Ay Ay Pero la conferencia, boludo Lo rodean al tipo como si fuera, no sé La coca Charlie Dale, boludo Dale, dale vuelta Quiero que te pide dar vuelta No sé dar vuelta el tarado Tengo un murciélago ahí que me está hinchando tanto Está, murió Parece un moquito que me estaba jodiendo el otro día Cuando estaba en la clase de inglés Plena clase, boludo Y estaba tirando manotazos Ahora pensaba que estoy re loco Me estaban viendo en la cámara web Dale 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 Pero por qué sale de la pantalla Si ya se fue de la pantalla que desaparezca Es un tipo tarado Lo estoy apretando para que dispare para adelante No, mira hacia atrás A veces cuando quiero para atrás No, va hacia adelante Boludo, es un desastre Es que este nivel lo tengo que pasar con el congelamiento Boludo, no hizo cualquiera antes Ay, pero boludo Los globo Los globo de miércoles De vuelta No El payaso de miércoles Cae Kalel no Es el nombre de Superman Cae Y acá está el pavo Para los que son pavos Como yo También Si, digamos que esta parte solo te tira en las cosas que quiere Dráculo para que pase que tiene miedo Y ya está Esta es la Hay que darle al 2P Gunger como si no hubiera un mañana Esto va a aparecer ahí seguro Dale ¿Qué hizo el idiota? Es que boludo tiene más vida que yo ¿Cuánto machacazo te tengo que dar? Siempre, siempre me queda de vuelta Todo de vuelta Estoy a dos golpecitos a matarlo Idiota Se te viene muy al humo el chabón Y por un tiempo es como que no le podés dar Generalmente se te va la mierda Y te da un poco de tregua No, esta vez no Esta vez me sigo dando y me sigo dando Y si, yo necesito Uy, boludo Agarré Sturgete Pero la conferencia Esto lo voy a re-necesitar para el 2P Gunger para matarlo Listo, ya con esto Ya le gané Ahora les explico Esta planta hace que te cubres todo el tiempo No sé si seguidamente o qué Pero ya te podés curar el toque O sea, no tendrías que tener ningún problema Con esto, boludo Ya es como que tengo el jugo servido Literalmente Bueno Llegó boludo ese Me podría curar, boludo A ver Ven 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 como me curo Me curo las veces que se me cante Lo cual queda re-bien para matar al 2P Gunger Le voy a dar sin A la mierda Sin Descanso y a la mierda Y ya está, obvio Ya me curé Me curó de vuelta Y a la mierda El que diga que es trampa Que vaya a la mierda A freír un montón El jugo me lo digo Se comió un montón de vidrios, boludo Yo lo mandé a comer más vidrio A la mierda O sea, me hubiera matado Porque igual O sea, la estrategia de pegarle sin descanso Tampoco es que estuve esquivando O sea Pero me comí O sea, con la cantidad de golpes que me dio Realmente me podría haber matado Si no me hubiera curado Ay, no, parca la pucha